Bien, mayormente vamos a utilizar la herramienta Forma para hacer este tipo de redondeados, apretamos F10 en el teclado y arrastramos de la siguiente manera, ok, es la manera de redondear más rápido. Bien, sigamos, nos acercamos por aquí y vamos a crear un rectángulo más, así que nos vamos a herramienta Rectángulo y nos posicionamos por aquí y arrastramos de esta manera. Ahora, creamos el rectángulo, lo pintamos de color negro. Ahora, Corel trabaja mediante capas, entonces las capas más recientes se ponen por encima de las anteriores, como es el caso. Creo un cuadro, lo pinto de un color, duplico y este de aquí se pone por encima. Si vuelvo a crear otro cuadro, otro color se pone por encima de los dos y así. Conforme lo vayamos creando, se va a ir poniendo una sobre otra en capas. Entonces, aquí el texto ha quedado atrás de este rectángulo. Para poner el texto por encima es muy simple, lo vamos a ir a ver por líneas de dibujo, apretando el único teclado. Damos clic al contorno de cualquier parte del texto para seleccionarlo. Lo regresamos al número 2, que es ver mejorada y le vamos a dar clic derecho aquí a esta X que aparece en el medio y le vamos a decir en orden hacia delante de la capa. Bien, ya se ha puesto por encima, pero no se ve porque es de color negro y el rectángulo también lo es, así que le vamos a cambiar de color a blanco. Entonces ya lo tenemos, ¿ok? Otra manera de mover las capas sería de la siguiente manera. Creamos un cuadro, creamos otro cuadro de otro color. Entonces, en lugar de irnos a orden hacia adelante, lo que voy a apretar es lo que dice aquí. Mayúsculas, re, pag, para ir hacia adelante y mayúsculas, apag, para irnos hacia atrás. Están en el teclado, en la parte de suprimir al costado. Así que apretamos shift o mayúsculas, con re, pag, no vamos hacia arriba y con app, pag, no vamos hacia abajo. De esta manera, ¿ok? Bien, entonces eliminamos esto y proseguimos con el diseño. Vamos a hacer la parte de aquí abajo, con la herramienta texto, o apretando F8, que es más rápido. Ponemos señor, espacio, dos puntos, así. Dejamos la fuente, a esta fuente, time new roman. Y la ubicamos por acá encima, ¿ok? De la siguiente manera. Nos fijamos solamente en la palabra señor. De esta manera. Ahora, en esta parte, pues si lo estiramos, no va a quedar igual. Así que vamos a usar la herramienta forma, pero en esta herramienta. Quiere decir, si nosotros usamos la herramienta forma en un rectángulo, actúa de esta manera, para redondear y salen unas propiedades diferentes. Pero si nosotros usamos la herramienta forma en el texto, actúa de una manera diferente. Nos aparecen estas dos opciones. Una horizontal y una vertical. ¿Qué hace? Pues separa horizontalmente, así como verticalmente, ¿ok? Esto es diferente a estirar. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a hacer. Le damos clic al texto. Le damos F10 en el teclado. Para activar la herramienta forma. Y vamos a jalar esta flechita hacia abajo. De esta manera. ¿Ok? Y ya la tenemos. Nos alejamos. Y vamos a crear esta línea. En estos momentos yo puedo mover el fondo. Así que, esto me está molestando, así que le voy a dar clic derecho y bloquear. Bloquear objeto. De esta manera ya no puedo seleccionarlo y es solamente un fondo. Trabajo más cómodamente, ¿ok? Para desbloquearlo simplemente le damos clic derecho. Y aquí donde dice desbloquear objeto. Esta raya se hace con la herramienta VSEAR. Y está aquí. O simplemente apretamos F en el teclado, así como lo hemos configurado en los capítulos anteriores. Seleccionamos la herramienta VSEAR. Damos un clic aquí. Y un clic a donde queramos. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer otra raya? Y que sea de aquí, aquí. Entonces el Corel me lo está interpretando que quiere continuar. Para decirle al Corel que ponga fin y que quiera hacer otra raya, tenemos que irnos a la herramienta Selección. Y de nuevo seleccionar VSEAR y volver a hacer un clic. De esta manera, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos clic a VSEAR. Damos un clic aquí. Damos un clic por aquí. Damos clic a la herramienta Selección. Y listo. Ahora puedo crear otra raya. Aquí, aquí. La herramienta Selección. Y así. De esta manera. Pero notamos que esas raya están chuecas. Para hacerlas bien rectas, entonces tenemos que ayudarnos de la tecla Control. ¿Ok? Control nos va a permitir en todas las herramientas trabajar perfectamente. Tanto en un cuadrado, para que sea perfecto. Si apretamos Control y hacemos la selección del cuadrado, notamos que lo hace perfecta. ¿Ok? También con el círculo. Podemos hacer un círculo de esta manera, pero si apretamos Control, entonces nos corrige y se hace un círculo completamente perfecto. Entonces para eso sirve el Control, ¿ok? En este caso nos va a ayudar para hacer una línea recta. Doy un clic aquí. Y aquí no importa si doy un poquito más arriba o más abajo. Apretando el Control y dando un clic, el Control lo hará recto. De esta manera. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver si es de nuevo. Damos un clic aquí para que se inicie. Y le vamos a dar un clic por aquí. Apretando el Control. Y listo. Ya tenemos una raya. Damos clic a selección para salir. Y vamos a ubicarla. Por aquí. Bien. La raya de abajo ya no la voy a hacer. La vamos a duplicar. Arrastramos. Ahora también podemos apretar el Control para que se alinee verticalmente. De esta manera. Si yo apreto el Control. Duplico por aquí. Con el clic derecho. Y suelto. Ok. Ahora vamos a ir a tipear la parte de aquí abajo. Arrastro por aquí. Duplico. Como ya lo hemos hecho varias veces. Escribo root. Bien. Le salgo de la herramienta texto. Y lo ubico por aquí. Bien. Así vamos a tipear todito. ¿Ok? Bien. Ya lo hemos tipeado todo. Solamente nos falta esta parte de aquí. Tipear. Y la parte de aquí. Ok. Entonces voy a arrastrar y duplicar al lado derecho. Arrastro. Clic derecho. Para duplicar. Doy doble clip. Para ingresar al texto. Y voy a escribir la palabra descripción. Posiciono solamente la D. La voy a dar herramienta forma. Y voy a arrastrar horizontalmente. Así. De esta manera. Bien. En la parte de aquí arriba. Lo único que he hecho es tipearlo. Pero. Estando aquí adentro del texto. En esta parte le doy clic aquí alinear. Y le digo que lo alinee al lado derecho. ¿Ok? De esa manera lo tengo alineado al lado derecho. Y lo posiciono. Justamente en sí. Bien. Vamos a terminar con esta parte. Tipeo la palabra cancelado. Bien. Con la herramienta BESIER voy a crear esa línea. Y voy a duplicarla por aquí. De esta manera. Reduzco su tamaño. Lo pongo por aquí. De nuevo. Arrastro así. Duplico. Arrastrando y apretando clic derecho. Y. Y lo estiro. El de aquí que es más pequeño lo voy a seleccionar. Voy a arrastrar. Apretando el control. Y voy a duplicar con el clic derecho. Listo. De esta manera. Ok. Ahora vamos a hacer los rectángulos. Y esta parte de aquí. Ok. Creo con rectángulo de nuevo. Voy a ajustarlo un poco. Y le voy a dar un gruesor de uno. Bien. Me pongo en una esquina. Apretando la herramienta forma. Y arrastro de esta manera. Con un clic. Bien. Lo mismo voy a hacer aquí abajo. Creo rápidamente un rectángulo. De esta manera. De esta manera. ¿A qué me refiero? Que si tengo un cuadro. Tratámoslo así. Con bordes redondeados. Los bordes van a perder su propiedad. Si yo estiro de esta manera. Notamos que esto ya no es simétrico. Entonces. Para que no nos pase eso. Doy control Z para regresar. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo a curvas. De esta manera. Le doy clic derecho. Y aquí le digo convertir a curvas. O apretamos control Q. Ok. Una vez convertido a curvas. Ha perdido sus propiedades. Si yo aprieto F10. Pues ya no puedo modificar el boleado. Ok. Entonces. Ahora lo puedo desformar. Entonces la herramienta forma. Nos muestra los nodos que componen. Este vector. Aquí tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo que voy a hacer para estirarlo. Sin que se me desforme. Es seleccionar estos cuatro nodos. Agarro uno. Y lo estiro. De esta manera. Notamos que no se desforma. Ok. Apreto control para que nos ayude a alinearlo. Y listo. De esta manera. Vamos a estirar. Lo que es bordes redondeados. Bien. Eso vamos a hacer aquí. Voy a convertir a curvas. Este rectángulo. Dándole clic derecho. Convertir a curvas. Voy a apretar F10. Para entrar a la herramienta forma. Voy a seleccionar estos cuatro nodos. Y seleccionando uno. Voy a hacer esto. Apreto el control. Para que se mantenga alineado. Y lo suelto por aquí. Ok. Esa es la manera que vamos a trabajar. Bien. Ahora vamos a hacer la parte de la descripción. Creamos un rectángulo. Más o menos de este tamaño. Nos acercamos aquí para ajustarlo. Ok. Lo voy a dar a regresar al número uno. Lo dejo y me acerco por aquí. Con la pirilla del mouse. También podemos apretar F4 y F2. Y me acerco aquí. Haciendo una selección. Ok. Ya lo tenemos. Voy a redondear esta parte. Y listo. Entonces para hacer esta cabecera. Vamos a emplear una propiedad que se llama intercepción. Ok. Eso lo haremos en el próximo video. Un saludo. Y listo. ¡Gracias!